Desde el Centro de Noticias en Televisión, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Les saluda Ulises Aguirre en ausencia de Renato Álvarez, que para atender a algunos juntos familiares se ha dispuesto de estos dos días, pero ya el próximo lunes estará con ustedes. En tanto, nos ha dejado esta responsabilidad de conducir este programa y abordar uno de los temas que por ahí, de repente usted ya lo había escuchado. Ya sabía de que existía el pasar del sábado en Tegucigalpa, que existía en San Pedro Sula y en otras ciudades del país, pero hoy queremos compartirle experiencias, vivencias, algunas acciones que son parte del emprendedurismo, de gente que le ha puesto pasión, que le ha puesto dedicación a estos proyectos. Y hoy estamos precisamente en donde usted ven, ahí bajo esa carpa hay 200, 220 emprendedores que hoy se han levantado con mucho entusiasmo, con mucha alegría para encaminar sus proyectos personales, sus proyectos familiares por razones de coordinación. Nosotros veníamos al filo de las 6 de la mañana y les digo, ya estaba esto lleno de mil colores, de mil expectativas de las personas que están involucradas en esto del bazar del sábado. Este es en el Boulevard Juan Pablo II de Tegucigalpa. Y ustedes pueden apreciar a los alrededores un lugar con un amplio parqueo. Bajo esta carpa usted se puede encontrar miles de experiencias, pero también miles de negocios que hoy miramos en el interior de todas estas personas de jóvenes, personas adultas, niños que están involucrados. Les decíamos en proyectos personales y proyectos familiares. Hoy conoceremos, aparte del negocio, de los productos, las experiencias que se han desarrollado en este proyecto del bazar del sábado que ya está en 12 ciudades del país, en 12 ciudades del país, incluso en Roatán, Isla de la Bahía, con una consistencia de los sábados y que ya le contaremos cuál es la novedad que se tiene para esta época navideña. Les vamos a presentar de inmediato a quienes nos acompañan hoy para que, y ustedes lo ven ya, que nos comparten el set de Frente a Frente, para que nos comenten, bueno, cómo nace esta iniciativa, cuáles son las experiencias que ellos conocen, cómo ha ido prosperando el proyecto, pero también cómo se han cambiado muchas vidas de las personas que ustedes ven acá, con el entusiasmo, la alegría, la pasión que le ponen a sus negocios al hecho de emprender. Menotti Maradiaga es presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras. Menotti, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Para nosotros es una alegría enorme poder llevar este proyecto del bazar del sábado a tanta ciudad. primer proyecto que impulsa a todos los micro, pequeños y medianos empresarios y principalmente le da una oportunidad a todo el emprendedor de poder mostrar sus productos a nivel nacional. Bueno, gracias Menotti. Mario Bustillo, de la Fundación del Pazar del Sábado. Mario, buenos días. Sí, muy buenos días, Ulises y a toda la teleaudiencia. Es un honor como miembro de la Fundación. En este caso me toca representar a todos los socios fundadores y FICOSA, pues siendo miembro fundador, es importante poder compartir esta iniciativa que se ha desarrollado aquí en Tegucigalpa y cómo hemos formado una alianza para promover el emprendimiento con el objetivo principal de que podamos transformar vidas, que juntos podamos transformar vidas. Y en este caso, pues todos los socios fundadores, el propósito de las empresas están muy alineadas al propósito de la fundación. Y en el caso de FICOSA, hecho en casa, que nace como una marca en el 2013 para promover el producto hondureño, vemos que uno de los requisitos fundamentales es que sea 100% producto hondureño. Entonces motivamos tanto el consumo como la producción de productos hondureños. Bueno, y esa es la consigna de este Pazar del Sábado. De este y de los 12, o los 11 restantes que están en el país, que es hecho en casa. Producto 100% hondureño. Ernesto Pumpo es director del Bazar del Sábado a nivel nacional. Ernesto, buenos días. Buenos días, Juli, buenos días al pueblo hondureño. Estamos muy contentos el día de hoy, tener frente a frente aquí en nuestro proyecto Bazar del Sábado, aquí en Tegucigalpa, para que todas las personas de Tegucigalpa y sus alrededores conozcan el proyecto y invitamos a que el Bazar del Sábado navideño, que comienza el 5 de diciembre hasta el 25 de diciembre, puedan venir y puedan comprar productos hechos por estos emprendedores. Realmente, el proyecto del Bazar del Sábado es el proyecto más importante de inclusión social en el país. Bueno, gracias, Ernesto Pumpo. Pedro Barquero es director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Pedro, una iniciativa que nace en San Pedro Sula, pero ya hablaremos de mayores detalles acerca de cómo nace, cómo ha ido caminando y cómo, pues hoy es una experiencia de éxito en todo el país. Pedro, buenos días. Sí, buenos días, Juli. Es un saludo al pueblo hondureño y también agradecer al pueblo hondureño porque gracias al apoyo que le han dado a estos emprendedores que tenemos acá y en las 11, 12 diferentes ciudades a lo largo y ancho del país, este proyecto del Bazar del Sábado se ha convertido en el proyecto de emprendedurismo más grande e importante de Centroamérica. Entonces, es importante agradecer y reconocer al pueblo hondureño el apoyo que nos ha dado en todas las ubicaciones y solicitamos también a todos los amigos de Tegucigalpa que nos acompañen durante estos días que va a estar abierto a partir del 5 hasta el 25 de diciembre para que puedan hacer sus compras navideñas acá en el Bazar del Sábado en el Boulevard Suyapa. Y para poner un contexto de lo que tendremos hoy aquí en el Bazar del Sábado en el Boulevard Juan Pablo de Tegucigalpa, pues vamos a compartirles, nosotros estamos aquí en un entarimado, pero en la parte de abajo y en algún momento también vamos a bajar a conocer algunas experiencias de las personas que han traído sus productos, sus manualidades, ropa, zapatos, carteras, bueno, todo lo que apreciaremos ya en las imágenes que estaremos dando en mayor detalle. Vamos a pasar con Jennifer Girón y Cristina Rodríguez para que nos cuenten algunas experiencias de entrada, pero ya nos adentraremos dónde está el comercio abierto, el negocio, pero más allá del negocio creo, las experiencias de mucha gente que empezaron, algunos de cero, algunos que buscaban una opción de vida y ahora han convertido esto prácticamente en el sustento de sus familias, pero con más sueños, con más sueños que de repente en este momento victorias comerciales. Así es que Jennifer Girón, Cristina Rodríguez, Cristina, bueno, este proyecto nos lo ha encomendado Renato Álvarez para que lo podamos llevar a cabo y salir con esta experiencia del Bazar del Sábado. Cristina, Jennifer Girón, adelante. ¿Qué tal, Ulises? Buenos días, buenos días a sus panelistas. Honduras, estamos en Aroma Café con Jennifer Girón. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Cristina, buenos días a todo Honduras. Aquí nos encontramos con los emprendedores. Nosotros estaremos interactuando con ellos toda la mañana, pero no está de más decirle a ustedes que pueden interactuar con nosotros siempre a través de las redes sociales. Se las recuerdo por si no se la saben todavía. Es Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Nosotros estaremos posteando fotografías de todos los productos aquí y siempre pues invitándoles a que vengan al Bazar del Sábado y ahora el Bazar Navideño a partir del 5 de Diciembre todos los días para que vengan pues a apoyar a los emprendedores. Pero usted ya hizo su primera compra, Cristina. Así es, aquí en Aromas Café, esta bebida que nos despierta a todos los hondureños. Vean ustedes y acompáñenme para platicar un poco con Luis Cartagena, este empresario que tiene acá ya sus productos listos para recibir a los hondureños en el Bazar del Sábado. Luis. Así es, Cristina. Nosotros pues estamos invitando a toda la población hondureña que nos acompañe a partir del 5 de Diciembre en lo que es el Bazar Navideño donde vamos a tener productos totalmente artesanales y de muy buena calidad. Este producto de Tambla Lempira, Luis, nos contaba su experiencia. ¿Cómo le ha ayudado el Bazar del Sábado a usted? Sí, nos ha ayudado, realmente ha sido un pilar fundamental para nuestra empresa ya que nosotros pues venimos desde lo que es el cultivo, de lo que es el café, además de eso estamos comercializando y estamos produciendo 11 productos derivados del café y nos ha ayudado porque nosotros empezamos pues vendiendo solamente lo que era café en libra y ahora pues ya tenemos lo que es, estamos incursionando en los coffee shop. Bueno, yo tengo ya mi bebida y definitivamente riquísima, riquísima. Luis, también vamos a conversar con otros también empresarios, microempresarios que tienen su experiencia aquí en el Bazar del Sábado. Aquí le dejo mi cafecito, después regreso. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto, Cristina. Marisa. Marisa, cuénteme estas ricas rosquillas, ¿de dónde son originarias? Estas, nosotros las elaboramos con manos hondureñas, son repostería y panadería de acá de Tegucigalpa. De acá de Tegucigalpa, su experiencia al participar en el Bazar del Sábado que por cierto iniciará a partir del 5 de diciembre. Así es, invitamos a todos a que vengan y degusten los deliciosos productos hechos con manos hondureñas. Nosotros los elaboramos frescos para que los puedan degustar. A ver, entonces conoceremos, gracias Marisa, vamos a continuar platicando aquí con los emprendedores de Bazar del Sábado. Bueno, ¿y a quién no le gusta la mantequilla? A mí me fascina con los frijolitos, con los platanitos, el queso. ¿Cuál es su nombre? Bueno, buenos días, mi nombre es Arnold Castellano Bárcenas. Esta es una empresa netamente familiar, productos holanchanos, como pueden ver, como pueden ver, es un producto netamente natural, artesanal, que estamos principalmente aquí en el Bazar del Sábado para que ustedes puedan degustarlo. Tenemos degustaciones, no sé si quiere probar. Claro que sí, a ver, y es que los lácteos holanchanos son una delicia. Bueno, tenemos el queso fresco, queso semiseco, quesillo, queso con chile. Este es el queso fresco. Este es el queso fresco, aquí, aquí con agua. Ok, ok, muy bien. Riquísimo, solo me falta la tortillita y los frijolitos y ya, estoy lista. Sí, para que se pueda, para que pueda degustarlo y para que, yo sé que es un sabor que tiene calidad, que les gusta a la mayoría de las personas y los pueden buscar aquí en el Bazar del Sábado, todos los sábados y también en la temporada navideña que vamos a estar presentes con todo nuestro producto. Bueno, vamos a continuar, gracias, vamos a continuar entonces platicando con nuestros emprendedores y bueno, algo que a mí me derrite es la repostería. Yo voy a engordar aquí en el Bazar del Sábado, pero definitivamente vale la pena. Mire qué linda decoración, ¿cuál es su nombre? Ángela Valladares. Ángela, ¿desde cuándo está en el Bazar del Sábado usted? Hace un año. ¿Hace un año? Un año, año y meses. ¿Y cuál ha sido su experiencia? Cuénteme, ¿las expectativas le ha permitido a usted hacer esas alianzas con clientes? Sí, claro que sí. El Bazar del Sábado nos ha abierto las puertas, ¿verdad? Y nos ha dado a conocer para nosotros los emprendedores. La verdad es que aquí el Bazar es como una segunda familia porque aquí pasamos, hacemos amigos, ¿verdad? Hacemos alianzas, conocemos gente, nos damos a conocer. Vamos creciendo poco a poco. ¿Cuál es el nombre de su repostería? Se llama Ángela's Homemade Baker. Ángela's, bueno, ¿qué le parece, Ulises? Yo aquí endulzada con Ángela porque pecaré, pecaré por ahí. Así que paso con usted, Ulises. Bueno, gracias, Cristina Rodríguez. Jennifer Girón ya está en otro costado. Ya estaremos también compartiendo muchas experiencias de éxito, muchas experiencias de emprendedores que, vea, hoy se levantaron muy temprano porque querían dar a conocer sus productos en el programa de Frente a Frente, pero ya esto lo hacen de manera muy normal, muy natural. Ya entraron en esta calistenia de este negocio para poder emprender y sacar adelante a sus familias y tener una fuente de ingresos en su hogar. Vamos a salir con la primera pausa comercial, pero al retorno estaremos contándoles cómo nace esta iniciativa, cómo se riega en 12 ciudades en estos momentos en todo el país. La pausa comercial, ya volvemos. El pasar del sábado, bueno, es una experiencia que usted puede, debe conocer y lo invitamos a que venga a estos lugares, a conocer las experiencias de estas personas, pero también encontrarse con productos como comida, accesorios, ropa, calzado, artesanías, manualidades y los precios van de la mano con la calidad. ¿Cómo nace el pasar del sábado? ¿Cómo nace esta experiencia allá en el año 2016 y cómo hoy se replica en 12 ciudades del país? Luis, bueno, nace aún en una iniciativa de la Cámara de Comercio Industria de Cortés en San Pedro Sula. ¿Cómo inician? ¿Ya arrancaron con todo este movimiento y alegría que miramos hoy o por ahí era como una prueba para saber y hacer una proyección de lo que podía venir el licenciado Barquero? Bueno, sí, Ulises, la verdad es que la experiencia de haber arrancado el pasar del sábado es una experiencia bien interesante. Y hoy cuando ves todo esto, cuando ves esta enorme carpa de más de 1.500 metros cuadrados y ves un enorme edificio en San Pedro Sula de más de 2.000 metros que construimos también para el pasar del sábado, es difícil creer cómo arrancamos. Realmente que en marzo del 2016, cuando comenzaba la presidencia de la Cámara de Comercio Industria de Cortés, el licenciado Jorge Fara, comienza el proyecto. Y ahí es donde arrancamos con unas cuantas carpas abajo del sol y con alrededor tal vez de unos 20, 25 emprendedores. Y en ese momento lo que estábamos haciendo era experimentando para ver de qué forma ayudarle a los emprendedores. Obviamente habíamos hecho un análisis y sabíamos cuáles eran las necesidades de los emprendedores y en función de eso se estaba diseñando el proyecto. Y básicamente después lo desarrollamos ya con sus cinco pilares, que los cinco pilares son primero el espacio físico para exhibir y vender, que esa es la parte más visible, es lo que estamos viendo acá hoy en Tegucigalpa. Segundo, lo que es atracción de clientes. Aquí vienen clientes al detalle, pero también traemos clientes al por mayor como supermercados para que compren los productos. Lo tercero es un completo programa de capacitaciones para los emprendedores. Cuarto, una ventanilla para formalizarse. Y cinco, el financiamiento a través de dos instituciones bancarias. Una vez desarrollados esos pilares, continuamos evolucionando con el proyecto del Bazar del Sábado y tuvimos un importante evento que también marcó una gran diferencia y un gran salto de lo que es el proyecto. Contactamos a la licenciada Ana María Villeda de Cafati, quien muy amablemente nos ofreció su apoyo. Firmamos un convenio y obviamente con el apoyo de Televisentro y Emisoras Unidas tuvimos un despegue enorme a nivel nacional mediático. Y ese despegue mediático fue lo que provocó que comenzaran a llamarnos de muchas ciudades a pedirnos que lleváramos el proyecto del Bazar del Sábado, que en aquel momento estaba solo en San Pedro Sula. Ahora, Ernesto Pupo, él es director del Bazar del Sábado a nivel nacional. Bueno, de la experiencia que nos contaba en este momento Pedro Barquero de que inician con un grupo ahí como de buenas intenciones, ahora están en 12 ciudades en todo el país. Sí, el día 7 de diciembre vamos a abrir nuestro número, nuestro Bazar número 12 en Santa Rosa de Copán. Realmente estamos en 12 ciudades del país gracias a las cámaras de comercio que se han querido unir a este gran proyecto. En Tegucigalpa hay una fundación que se formó aquí en Tegucigalpa con 12 empresas que apoyaron este proyecto para que se pudiera hacer todas estas instalaciones. Fue como La Colonia, Ficosa, Diunza, Grupo Terra, Farmacias Kielsa, Equipos Industriales, Sogesa, Grupo Dinán, Banco Ficosa y todo este grupo de empresas lactosa. Tranicop también, todo este grupo de empresas aportó una cierta cantidad de dinero para que pueda empezar este proyecto. Bueno, son bastantes empresas, también el Grupo Visión una de las mayores impulsadoras de este proyecto. Empezaron a Cargill también, empezaron a aportar una cantidad de dinero y pudimos hacer las instalaciones aquí en Tegucigalpa. Y uno se siente identificado con este proyecto, con esta iniciativa, cuando conoce las experiencias personales, cuando se da cuenta de personas que empezaron de la nada y con negocios que iban a probar en el mercado cómo les iba y ahora se da cuenta de que estas personas tienen mayores expectativas, pero ya tienen un ingreso familiar. Aquí en Tegucigalpa se empezó Mario Bustillo, que es parte de la fundación de El Pasarte el Sábado. Se inicia, bueno, como en San Pedro Sula, aún cuando ya tenían la experiencia de San Pedro Sula, pero también se inicia así como con pasos pausados, lentos y con muchas mediciones por aquello de saber cómo iba a estar el mercado. ¿Qué es lo que iba a pasar, Mario? Fíjese que es interesante porque iniciamos en el estacionamiento de Plaza Ficosa en Payaquí como una prueba piloto. Era para medir el interés de los emprendedores y de los consumidores sobre los productos elaborados 100% hondureños. Y empezamos a armar una estrategia con la Cámara de Comercio de Cortés. Invitan a Ficosa y empezamos a buscar más socios que pudieran ser parte de la fundación porque esa era la idea y vimos que esa prueba piloto que desarrollamos allá había sido un éxito y que había que madurar más la idea. Y en marzo del 2018, después de hacer grandes inversiones y aportes de los socios, de todos los socios fundadores para construir todas estas instalaciones y las necesidades primordiales de los expositores, es que ya nos trasladamos aquí a Juan Pablo II para darles un lugar más adecuado por el éxito y la necesidad que había. Yo creo que lo más importante, Ulises, es que hay mucha innovación, hay mucha creatividad de los emprendedores hondureños, requieren el apoyo de todos los sectores y nosotros vimos que como empresas socialmente responsables, que todos tenemos nuestros proyectos de responsabilidad social, pues era una oportunidad de apoyar esa creatividad y ese ingenio de los emprendedores y darles una oportunidad de vida. Y por eso ya hemos logrado constituir lo que es este pasar de sábado aquí en Tegucigalpa con mucho éxito y con mucho apoyo de todos los socios fundadores. Yo le preguntaba antes de que entráramos al programa a Menotti Maradiaga, que es el presidente de Fede Cámara, bueno, ¿a qué lugar llegan que no se lo esperaban? Y me hablaba de Roatán. ¿Cómo funciona en Roatán y en otras ciudades? Esta experiencia que se lleva primariamente de San Pedro Sula, pasa por Tegucigalpa, creo que están en el Choloma o el Progreso por ahí en alguna de las ciudades. Y vean, hoy está en 12 ciudades o está a punto de abrirse la experiencia número 12 a nivel nacional, Menotti. Sí, muy importante. Todo nace del convenio, de la firma del convenio que hicimos con la Cámara de Comercio, Industrias de Cortés, Televicentro, Emisoras Unidas, don Jorge Fara, para poder llevar a 12 ciudades a todo el país, a todas las cámaras de comercio, a las 57 cámaras de comercio, la cual nosotros representamos. Y lo más importante es las historias de éxito que se están dando. Ya hablamos de que hay alrededor de 3 mil expositores a nivel nacional, en donde se ha generado alrededor de 10 mil, entre 10 mil y 15 mil empleos directos, porque todas estas son empresas familiares. Invito a la población en general, este fin de semana estarán en Cholutec, abierto el Bazar del Sábado en el sur, estará abierto en Macuelizo, estará abierto en La Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Entonces, invitamos a la población, visiten, apoyen a nuestros expositores. Es la oportunidad de que nosotros, los hondureños, podamos demostrar que confiamos el producto hecho en casa, como bien lo dice el logo de Banco Ficosa. Tenemos que creer en nuestros productores hondureños, porque es así como vamos a llevar el desarrollo y el bien social a toda la población en general. Bueno, y vean, llegar al Bazar del Sábado, visitar el Bazar del Sábado, no es que están haciendo, como algunos dirían, haciéndole un favor a quienes venden. No, es que es rentable para quienes están en la casa, para quienes van a comprar, porque yo le contaba una experiencia en privado de, mi esposa vino a comprar un producto acá, miré lo finamente bordado que estaba, porque era una camisa, pero tuve la oportunidad de comparar los precios en algún otro comercio de afuera y es increíble el precio que tenía aquí, la calidad que tenía. Así es que, si bien se encuentra con una experiencia, que hay comida, bebidas, ropa, calzado, pero producto de muy buena calidad y a menos precio. Es que ese es precisamente el objetivo y se está logrando. El objetivo es que los productores hondureños, que estos emprendedores, hagan productos de calidad y a buen precio. Y eso es precisamente lo que tú encuentras acá, como me contaste la camisa que compró tu esposa. Entonces, si las personas que vienen acá se dan cuenta de eso y es por eso que regresan, es por eso que nosotros cada sábado estamos recibiendo mucho más visitantes, por la calidad y por los precios de los productos hechos en Honduras. La gente no viniera acá si fuera una cuestión nada más de venir a apoyar, no, es porque vienen y encuentran buenos precios, buena calidad y una enorme cantidad de opciones para comprar. Aquí puedes comprar todo tipo de comida, todo tipo de dulces, todo tipo también de ropa, zapatos, bisutería, en fin, todas las necesidades que tú tienes a lo largo del año para tus propias compras o para compras para regalar, las vienes a encontrar aquí en un solo lugar en el bazar del sábado. Y también si usted pues se internaliza ya con las personas que están involucradas en este proyecto y les consulta de cómo arrancaron, se encontrará con experiencias interesantes como el que nos tiene Jennifer Girón, nos tiene una experiencia pues de este emprendedurismo, de cómo las personas inician con, de repente, más temores que sueños, pero hoy se encuentran con experiencias interesantes y sobre todo, lo mejor de todo es que esto les permite tener un sustento familiar. Jennifer Girón, cuéntanos. Buenos días, Ulises, y déjeme contarles que usted ya está viviendo la experiencia de esta emprendedora porque todos los invitados están sentados en muebles producidos por ella. Me encuentro con Erlinda Ruiz, ella es dueña de este negocio, ¿cómo se llama? Y cuéntenos qué es realmente lo que hace. Buenos días, mi nombre es Erlinda Ruiz, mi empresa es Full Home, hacemos muebles a la medida al gusto de la persona, también hacemos walking closets, muebles de salas, comedores. Si quieren un mueble a su medida, con el color y el gusto que usted quiera, pues nosotros se lo hacemos. Erlinda, ¿usted hace cuánto tiempo está aquí en el bazar del sábado y qué ha significado esta experiencia? Bueno, yo tengo solo un mes, ¿verdad? Hace poco empecé con esta experiencia. Me encanta porque es una, para mí es una ventana, ¿verdad? Para que me mire la gente. Yo vengo el sábado, hago contactos, ¿verdad? Y ya en la semana pues yo ya empiezo a trabajar. Es decir, en solo un mes, ¿usted ya notó la diferencia que hizo contacto? Sí, ya he notado la diferencia, ¿verdad? De lo que es estar en bazar del sábado. Bueno, muchas gracias. Entonces ya saben, Full House hace todo este tipo de productos, pero vamos ahora acá con otro emprendedor. Este se llama Diseños en Piel. Y yo le pregunté a él, ¿por qué en piel? ¿Por qué especifica que en piel? Él me dice que todo es totalmente de cuero. ¿Cuál es su nombre? Muy buen día, mi nombre es Martín Alemán, de Diseños en Piel. Sí, todo nuestro producto es elaborado 100% con materia prima de cuero. Y estamos aquí pues para atender a todo nuestro público. Todo lo hecho en casa pues está bien hecho. Pues estamos demostrando que en Honduras tenemos calidad de mano de obra. Sabemos emprender y hacer las cosas bien. También le invitamos a todo el público en general de que nos visite en el bazar del sábado. Estaremos en la temporada navideña del 5 al 25 de este mes de diciembre. Los días de semana les vamos a estar atendiendo de lunes a viernes de 4 de la tarde, 10 de la noche. Y los fines de semana, sábado y domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Bueno, entonces queda la invitación. Y como ustedes pueden ver en las imágenes, son productos con acabado bastante fino. Ustedes aquí lo pueden encontrar en el bazar del sábado. Pero vamos entonces ahora a mostrarles otro producto con Kenia, carteras y más. Y ella aquí la ven con su bebé y ella es porque viene de lejos. ¿Desde dónde vienes y cuál es tu nombre? Yo soy de Amarateca, kilómetro 25, con mis dos niños. Soy una emprendedora hace 14 años, pero hasta este año me lancé, como decir, al mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios pues estamos aquí en las puertas del bazar del sábado. Estaremos también del 5 al 25 de diciembre. Esperemos que toda la clientela nos acompañe, ¿verdad? Y vengan a comprar nuestro producto totalmente hecho a mano. Entonces, elaborado al 100% por nosotros los emprendedores. Emprendedora desde hace 14 años, pero ¿desde hace cuánto estás en el bazar del sábado? ¿Y cuál es la diferencia que has notado? Tengo seis meses de estar en el bazar. Y increíblemente nos han acogido oportunidades donde hemos tenido aquí muchas, ¿verdad? Es muy importante estar en el bazar del sábado. Bueno, muchas gracias. Entonces, quedan invitados. Vean esas hermosas carteras de Kenia, carteras y más. Pero ahora, si ustedes quieren zapatos, quieren sandalias, entonces tenemos aquí a nuestro emprendedor que se llama... Gallardos, Marco Gallardo, ¿verdad? Si ustedes fijan, tenemos todo lo que es la combinación con telar lenca. Que la idea es promocionar lo que son los colores, ¿verdad? De esa bella cultura, ¿verdad? Entonces, hacemos todo lo que son zapatos artesionales. Bien, entonces, nosotros vemos que está bastante de moda. Y si quieren, de los que tienen telar lenca, pues ahí está. Y si no, si quieren un estilo más conservador, usted ofrece estilos para hombres, mujeres, niñas. Como usted puede ver, tenemos para damas, ¿verdad? Y tenemos para caballeros también. Entonces, la idea es que sean confortables, duraderos, ¿verdad? Y bonitos a la vista. Y aproveche entonces a decir dónde lo pueden encontrar a usted en redes sociales para que también pueden comprarle por ahí, ¿o no? Básicamente me pueden encontrar Gallardos, ¿verdad? Con apóstrofe en Facebook, Gallardo Lencas en Instagram, ¿verdad? O al WhatsApp 98688738. Bien, entonces queda la invitación. Ahora nos vamos aquí con otro señor que nos va a mostrar cosas hechas en casa. Y es que a nosotros nos gusta andar con esas camisas que dicen Honduras, que traen una guacamaya. Pues entonces aquí lo pueden encontrar. ¿Cuál es su nombre? Jorge Gómez. ¿Y su negocio cómo se llama? Se llama Betel y la marca que estamos lanzando es Jaguar. Camisetas Honduras. Con el eslogan, tu país en el pecho. Muy bonito eslogan. Y dígame, ¿por qué nació esta iniciativa? ¿Por qué hablar específicamente de Honduras y tal vez no hacerlo de alguna otra cosa? Bueno, porque nuestro país es fabuloso en fauna, sobre todo, ¿verdad? Hay muchas especies que están en peligro de extinción. También es una forma de apoyar, ¿verdad? Lo nuestro, ¿verdad? Porque en Honduras hay mucha, mucha fauna y esa está siendo exterminada por el hombre, ¿verdad? También a los que están en el extranjero les gusta llevar siempre el orgullo hondureño, ¿verdad? Y esta es parte, ¿verdad? De lo que queremos formar. Bueno, entonces para aquellos que sus familiares vienen aquí en diciembre, pueden venir al bazar del sábado y van a andar tu país en el pecho con estas camisas. Pero también tenemos a este otro emprendedor que digo que lo acompaña a un menor. Pero vamos a ver, ¿de qué se trata su negocio? ¿Cuál es su nombre? Y también el de su nombre. Ok, me llamo Rubén y nuestro negocio tiene que ver con artículos de cuero. Los producimos aquí en Tegucigalpa. Nuestra empresa se llama Inversiones Liquid Ámbar y la marca se llama Capital Eder. ¿Y ustedes dónde los pueden encontrar en redes sociales? ¿También aceptan pedidos por ahí? ¿Perdón? ¿Por redes sociales aceptan pedidos? Ah, sí, sí. Tenemos servicios a nivel nacional a través de envíos y nos pueden encontrar como The Leather Shop o Capital Eder. ¿Y usted va a estar presente ahorita en el bazar navideño? Sí, vamos a estar toda la temporada. Bueno, entonces queda también la invitación para que vengan a comprar carteras de cuero, señora, si ustedes desean. Pero me voy a ir por atrás porque aquí tenemos una historia especial. Yo me encuentro aquí con Doña Julia, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Díganos, cuéntenos de su negocio. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere venderle a los hondureños? Buenos días, mi nombre es Julia Núñez y mi proyecto es todo en ropa lenca. Todo es hecho a mano. Le tenemos accesorios como son los collares, los aretes, los chongos. Hay muchas cosas que traemos acá al bazar del sábado. Y tenemos lo que es la camisa de caballero, camisa de dama. Todo hecho a mano y todo es en tela lenca, en el telar lenca. A mí me cuentan, Doña Julia, que usted antes su hija la acompañaba todos los días, todos los sábados aquí con su negocio, desde que empezó. Quiero saber qué realmente es lo que pasó y cómo le ayudó el bazar del sábado a poder superar lo que me cuentan detrás de cámara, qué fue lo que sucedió. Mire, un 28 de diciembre del año pasado, mi hija se enfermó. Yo tengo dos años de participar en el bazar del sábado, desde que el bazar del sábado empezó aquí en Tegucigalpa. Yo me unía a este proyecto y el bazar del sábado siempre estuvo conmigo. Mi hija era parte de esta familia, ella siempre caminaba de puesto en puesto. Los compañeros me la querían mucho, me la apreciaban. Pero un 28 de diciembre del año pasado, ella enfermó. La llevé al hospital escuela y falleció de un paro al corazón. Y desde ahí yo caí en depresión, pero mis compañeros no me dejaron caer, siempre estuvieron pendiente de mí. Don Benjamín Santamaría siempre a las 6 de la mañana me llamaba y me decía, levántese, no se caiga, vamos a trabajar al bazar del sábado. Vamos adelante. Y nunca caí, siempre salí adelante. La licenciada Bernabé Ferrari también fue una persona muy especial, me ayudó bastante. Todos los ejecutivos del bazar del sábado, la cámara de comercio, los fundadores del bazar del sábado. Mi proyecto, si Dios me lo permite, voy a seguir hasta donde Dios me dé vida. Y mi hija, pues es algo especial en mi corazón. Y mi empresa lleva el nombre de ella, Confecciones Jocelyn. Y estoy siempre luchando y siempre en mi corazón ella va a vivir. Y yo la veo correr por este bazar, la veo platicar con mis compañeros. Constantemente la tengo en mi mente. Y siempre mi proyecto va a salir adelante. Y con el apoyo del bazar del sábado, porque no me dejaron caerme, me ayudaron a levantarme. Y voy a estar en Choluteca mañana, en el bazar del sábado de Choluteca, poniendo mis productos también. Bueno, muchas gracias a doña Julia por compartirnos esa experiencia. Realmente sabemos que aquí en el bazar del sábado son una familia, son amigos. Y ellos, aparte de tener su negocio, pues viven también experiencias como cualquier hondureño. Así que tienen la invitación para que vengan a comprar sus productos que llevan el nombre de su hija. Y ya con esta conmovedora historia nos vamos a la pausa comercial. Pero siga con nosotros luego de ella. Y ya con esta conmovedora historia nos vamos a la pausa comercial. Bueno, ustedes ven esta impresionante imagen donde está ubicado el bazar del sábado. Y vamos a insistir en el lugar donde está, en el Juan Pablo II. Ustedes pueden apreciar desde arriba en esta toma aérea con el dron del programa Frente a Frente que hay amplio parqueo. Y vean, es un lugar accesible para que puedan ustedes visitar este bazar del sábado de Tegucigalpa que ya está de manera permanente los sábados. Pero ya nuestros invitados estarán compartiendo y contándoles a ustedes qué va a pasar en esta época navideña. Qué es lo que van a tener, cuáles son los horarios. Y es interesante compartir y consultarles a ellos que son los que arrancaron con esta iniciativa. Pedro Barquero que lo tenga aquí cerca. Bueno, esto no nos hace de la nada. Ustedes como Cámara de Comercio Industrias de Cortés, más allá de tener la iniciativa, también hay un proceso para preparar a la gente y adentrarlos a esto del emprendedurismo. Incluso la apoyan no solo con orientación, sino que en algunos casos con algún financiamiento. Sí, es correcto. El proyecto del bazar del sábado es una incubadora de empresas en donde nosotros podemos tomar a las personas en diferentes etapas del desarrollo de su negocio, que puede ser inclusive desde el inicial, desde cuando solo tiene una idea de qué es lo que quiere hacer. Nosotros entonces los acompañamos en el proceso del diseño de su producto o de su servicio. Les damos asesorías, les damos capacitaciones, les damos el lugar para que exhiban y vendan sus productos. Les ayudamos también cuando ya alcanzan cierto tamaño con la formalización y también les ayudamos con el financiamiento. Ya hemos tenido muchas historias de éxito de personas que han comenzado acá con una idea, después los ves con una mesita y ahora ya tienen varios locales comerciales fuera del bazar del sábado. Y vamos a ver unas cuantas que están aquí hoy, aquí en Tegucigalpa, cuando ya bajemos a dar el recorrido, vamos a ver un par de estas historias. Lo importante es eso, que sepamos que las personas que están sin algún tipo de oportunidad económica, que vean que sí se puede, que en Honduras se puede a través del emprendedurismo, a través del proyecto del bazar del sábado. Y aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlos y apoyarlos y ayudarles a desarrollar esa idea para convertirla en un negocio en marcha. Bueno, el bazar del sábado arranca en San Pedro Sula, en un lugar muy reducido y con muy pocas personas. Ahora está en 12 ciudades, pero vean ustedes también, ya hay experiencias que han trascendido las fronteras. Ya el bazar del sábado ha llegado a Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos. Cuéntenos esa experiencia, con cuánto llegan y cuál fue la recepción, el recibimiento y la aceptación de los productos hondureños, Ernesto. Sí, Ulises, en septiembre de este año estuvimos en Nueva York, llevamos siete emprendedores, artesanía, llevamos uno que elaboraba tés, cueros, café. Y fuimos invitados por el gobernador de la ciudad de Brooklyn. Llegamos a Nueva York y hicimos una exhibición de los productos. Y realmente fue algo espectacular, realmente fue algo excepcional y bien sensitivo, porque Pachi, que es el té que llevamos, vende su primer té en Nueva York y se pone a llorar. ¿Quién lo vende? ¿Quién lo vende? El hondureño, el emprendedor. El emprendedor, o sea, jamás él pensó poder vender su producto fuera de las tierras hondureñas. Realmente esto es algo que el bazar ha llegado a sacar el proyecto fuera de las tierras de Honduras. Escuchábamos, Jennifer entrevistaba hace unos minutos, antes de irnos a la pausa, a una señora que le puso el nombre de su hija a su negocio y con mucho sentimiento nos contaba cómo había arrancado, cuáles eran las motivaciones. Ya veremos las imágenes, porque está aquí en el bazar de Sábado y nos decía algo y me pareció interesante. Yo mañana voy a estar en Choluteca, o sea, que pueden migrar también en este caso, Mario. De estar acá, pueden saltar a otra ciudad, o sea, este es un espacio abierto para emprender, para soñar. Sí, yo creo que, como lo decía Pedro, el proyecto es completo. O sea, el proyecto no solo es un lugar de exposición que puedan vender un día determinado, sino que puedan vender durante toda la semana, por encargos como sucede, y que puedan también ofrecer todos estos productos en otros espacios y en otros lugares. Entonces, hay apertura para que el ingenio, la innovación y la creatividad pues se pueda expandir, digamos, a otros lugares. Y, de hecho, lo importante de Ulises es que también motiven a otros empresarios a desarrollar, digamos, nuevos productos y nuevas ofertas para las empresas. Pero creo que también hay un elemento muy importante también. Y es que, digamos, en el caso de los socios fundadores, aparte de hacer el aporte económico y de apoyar las instalaciones, también se les da entrenamiento de las mejores prácticas que han sido exitosas en cada una de las empresas. Entonces, hay un compromiso muy serio de todos los que formamos parte de la fundación de seguir apoyando continuamente a todos los emprendedores. Como reitero, estamos generando esa gran oportunidad que necesitamos en el país y estamos motivando a que ese orgullo hondureño, ese orgullo de comprar productos hondureños, y aprovecho, Ulises, que en estas Navidades a todos los empresarios puedan venir y encargar los productos hechos en el bazar del sábado o los productos hechos en casa, y que ese sea el obsequio que den en estas Navidades a sus proveedores y a sus clientes. Y así, de esta forma, pues, apoyamos al país, apoyamos a la producción, apoyamos a la innovación, a la creatividad y a estos grandes emprendedores que están hoy aquí en el bazar y en todas las otras ciudades del país. Ahora, Menotti Maradiaga, sí me gustaría saber cómo puede alguien entrar, porque algunas personas pueden decir en las otras ciudades del país, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, bueno, ya es un espacio cerrado, ya hay 250, ya ya no puede entrar, o sea, ¿sigue siendo una oferta abierta, un mercado abierto esto, Menotti? Sigue siendo un mercado abierto para todos los expositores. Aquí podemos, vuelvo y repito, los éxitos, los ejemplos de éxito que han surgido del bazar, hay empresarios, emprendedores que han perdido sus empleos en estos momentos de una economía tan difícil que se está viviendo, han decidido abrir su negocio, su pequeño negocio como un emprendedor o de comerciante individual en el bazar y ahora ya tienen una o dos tiendas, tanto se han vivido ejemplos aquí en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Entonces, eso nos viene a motivar y viene a motivar a todo el pequeño emprendedor que con pasión y esfuerzo se pueden lograr las metas. Estamos seguros y están abiertas todas las cámaras de comercio, por eso ya han habido una apertura de 12 cámaras, pero hay 5 a 6 cámaras que ya están con solicitudes para el próximo año. A veces por falta de tiempo no se terminan de lograr porque esto lleva un proceso y ese proceso es el de capacitación y el montaje de todo lo que es el proyecto. Ernesto, me parece que tenía algo en el tintero para agregar acerca de esta situación porque es interesante cuando alguien viene y emprende o tiene la idea de una pequeña empresa, porque son pequeños emprendedores y lo primero que puede alguien pensar, Pedro, es bueno, pero ¿cuál va a ser la carga fiscal? Porque todo mundo le anda como huyendo a eso, pero entiendo que aquí ustedes facilitan, abren las puertas y ventanas para que pueda emprender sin esa carga fiscal que de repente sí la tiene el Estado. Bueno, realmente también al emprendedor se le ayuda con sus registros sanitarios, ya hemos dado 1.500 a 2.000 registros sanitarios donde no han sido con un precio módico, verdad, que nos ha ayudado el ARSA, nos ha ayudado con estos registros sanitarios y también tenemos un equipo para que se formalicen. Realmente lo que queremos es que estos emprendedores tengan la oportunidad que puedan vender en un supermercado y fuera del país, verdad, que eso es lo importante. Y también ahora que ya el Congreso Nacional dio la ampliación de las leyes de MIPIMES, pues vamos a seguir apoyando al emprendedurismo para que se anote con esta ley, para que pueda formalizarse y pueda aún crecer mucho más. Bueno, hay un procedimiento para entrar acá, sí hay un procedimiento, pero este procedimiento no es tan riguroso, no es tan cerrado y por eso es que ustedes ven la facilidad y la alegría, la convivencia que se vive en este lugar. Cristina Rodríguez está en otro extremo aquí en este lugar, en medio de esta convivencia, miles de colores, miles de experiencias que se pueden conocer y que comparten aquí los emprendedores en Tegucigalpa y que están, pues, por fortuna en medio de las dificultades económicas que atraviesa el país en buena parte del país o en 12 ciudades del país. Cristina, conocemos más experiencias de emprendedores que hoy se levantaron muy temprano para dar a conocer sus productos. Cuéntanos. Bueno, aquí estoy con la familia Amador Ulises, rodeada de estos buñuelos hondureños, exclusivamente para que ustedes puedan disfrutarlos en su hogar con una bebida caliente o como a usted le parezca. Estoy con Manuel, que es la cabeza de esta familia. Cuénteme, Manuel, de este proyecto, ¿cuál es el nombre de su negocio? Bueno, nuestro negocio es Crisol de Honduras, ¿verdad? Como usted lo acaba de decir, esos son buñuelos de viento. Es una receta que viene de España, pero hecha por manos hondureñas, que es la nuestra, ¿verdad? Le hicimos ciertas modificaciones. Ha tenido una gran aceptación. Nosotros ya tenemos siete meses de estar aquí, ¿verdad? Y la verdad es que no ha habido un tan solo fin de semana que hayamos dejado de vender. Bueno, Manuel, voy a platicar con su esposa y con Grey. Bueno, la tocaya, porque ella se llama Cristina. Usted es la que prepara, ¿verdad? Estos buñuelos. Así es, nosotros los preparamos, son completamente hechos en casa. Como decía mi esposo, pues hemos tratado de incorporar un poquito de recetas extranjeras y para darle un toque diferente, ¿verdad? Salir de lo común y tratar de traerle algo nuevo al público principalmente. Hay personas que dicen, ah, saben a churros españoles, saben a las ojuelas nuestras, tienen un poquito de todo. Bueno, y también, Ulises y televidentes, déjenme contarles que Grey también forma parte de este proyecto familiar y ella exclusivamente nos hablaba de que es la que está vendiendo también estas plantitas, Grey. Bueno, sí, yo las cultivo, las cuido por cierto tiempo para poderlas vender y que la gente las pueda trasplantar y que ellas las puedan cuidar como si ellas las estuvieran cultivando. Bueno, felicito realmente a la familia Amador Grisol Honduras, ¿verdad? Grisol de Honduras. Ustedes pueden venir aquí al Bazar del Sábado, que ya está abierto al público, para que ustedes puedan degustar. Vamos también a conocer, a ver, me voy a, claro, ¿cómo me iba a ir si probara un buñuelo? Un buñuelo, ¿verdad? Gracias, usted me va a hacer engordar. Vámonos por acá. Vamos a hablar con estos chicos de García Schofi. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lucila García. Lucila, cuénteme de su proyecto Copaneco. Sí. Bueno, García Schofi, somos originarios de Santa Rosa de Acopán. Nuestro café es del Zapote Santa Rosa. Es una zona muy montañosa. Nuestro café es de alta calidad. Correcto. Les invitamos a todos para que nos visiten y vengan a probar nuestras riquísimas bebidas. Y su experiencia aquí en el Bazar del Sábado. Excelente. Bueno, hemos sido emprendedores porque iniciamos a vender bolsas de café. Ahora ya tenemos diversidad de bebidas. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conociendo otros proyectos también. Dígame. Me gustaría degustar nuestro cafecito. Claro que sí, apártemelo, apártemelo. Ya me voy a venir para acá. No, 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 no me voy, no me voy. Es un café con piquete. Ah, ¿cómo es eso con piquete? Sí, con piquete. Nuestra bebida totalmente originaria de Santa Rosa de Acopán, con Timoshenko. Excelente. Y me lo prepara y ya regreso. Me voy a ir a platicar también allá con otros emprendedores. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Juan Ramón Cartagena. Cuénteme, Juan Ramón, de este proyecto. Bueno, yo tengo de estar en la actividad del café, como se puede ver, 40 años. Nada más que yo era un, soy un productor. En el pasado solo de venderlo en pergamino. O sea, pergamino es esto que se ve aquí así el café. A ver, véanlo. Entonces, pero hace dos años he entrado a darle un valor agregado al producto, porque como los precios en el mercado internacional son bajos, entonces los productores estamos tendiendo a convertirnos en pequeños emprendedores y pues tostar el café y venderlo, ya molido. Entonces, porque para ver si recuperamos el precio bajo que está en el mercado internacional. ¿Le ha ayudado a usted el proyecto del Bazar del Sábado? Claro que sí, porque me he dado a conocer y este es un proceso largo, no es así de la noche a la mañana que un emprendedor va a salir adelante, pero ha ayudado indudablemente. Eso nadie lo puede negar. Muchísimas gracias por su testimonio. Vamos a seguir conociendo esas historias de éxito y vea que usted puede venirse para acá para que pueda también adquirir estos productos a buen precio. Hoy, exclusivamente, que es viernes, usted que tiene planes de ir a hacer sus compras, véngase aquí al Bazar del Sábado. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Rina Rodezno. Rina, me encantan sus aretes, me encanta lo que usted tiene. Cuénteme de este proyecto que usted tiene. ¿Usted lo elabora? Todo, todo. Totalmente, es puro crochet, hecho completamente a mano, no lleva pegamento, no lleva nada y está hecho con muchísimo cariño, esperándolo a todos los que nos quieran visitar. El Carrete, ¿por qué ese nombre? Pues, cuando empezábamos con unas capacitaciones en cámara, alguien dijo, ahí viene la señora del Carrete, entonces, después me decían el Carrete, el Carrete, entonces. Bueno, véngase para el Bazar del Sábado al Carrete a comprar este producto. ¿Le ha ayudado a usted el Bazar del Sábado? Muchísimo, muchísimo. Qué alegre. Qué alegre. Gracias por su testimonio. Vamos a seguir platicando también con otros emprendedores, con esta mujer emprendedora. Vamos a ver Enjabonarse Honduras. Bueno, el nombre lo dice, Enjabonarse. ¿Cómo está? Buenos días. Enjabonarte, un placer, mucho gusto, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Nuri Buda Ortena es mi nombre. Nuri, cuénteme de este proyecto, vamos a hablar un poquito de su producto. ¿Le ha apoyado o le ha ayudado a estar en el Bazar del Sábado? Claro que sí. ¿Ha tenido contacto? Porque sí, por contacto y hemos dado con ese hermano nuestro producto. ¿Desde hace cuánto está acá? Desde el inicio. Desde el inicio. Mire, invite a todos aquellos microempresarios o aquellos soñadores que dicen, yo quiero iniciar con mi proyecto y que a veces uno no sabe cómo hacerlo. Bueno, la invitación es para que sigan sus sueños, que se atrevan. No hay manera de saber si un emprendimiento es factible, si no se atreven. Hay que soñar y hay que atreverse. ¿Y este producto a base de qué es? Bueno, nuestros productos son elaborados, son artesanales, 100% naturales. No utilizamos, contribuimos con el cuidado ambiental porque nuestros productos son completos e inmediatamente biodegradables. No utilizamos colores, aromas ni preservantes artificiales. Son elaborados mediante un método de saponificación en frío. Eso significa que mantenemos todas las propiedades de los productos. ¿Verdad? Es un tipo, es la forma ancestral de elaborar jabones y nos llamamos enjabonarte Honduras. Jabonarte Honduras, bueno. La materia prima es 100% hondureña. Eso es lo más importante. Tenemos buena materia prima. Usted puede ver en nuestros jabones que dice orgullosamente hecho en Honduras. Así es, y orgullosa. Gracias. Vamos a continuar recorriendo aquí donde están otros productos hondureños y a quién no le gustan. Nosotras las mujeres que nos encantan las carteras, las billeteras. Y sobre todo con esos detalles que, miren, galanan una cartera. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Carmen Chávez es mi nombre. La empresa se llama Tititas Leather. Tititas Leather. Tititas Leather. A ver, cuénteme de este proyecto. ¿Cómo surge? Bueno, surgió en el Valle de Ángeles. Muy bien. Allá tengo mi taller y fabricamos todos los productos que ustedes ven aquí en este stand. ¿Y le ha apoyado, le ha ayudado el tener su stand aquí en el Bazar del Sábado? Por supuesto que sí. Este ha sido, pues, una gran plataforma para mostrar mis productos. No solamente al cliente al detalle, sino que al mayor también. Es correcto. Con la llegada del Bazar del Sábado a Tegucigalpa, pues, nuestras ventas han sido mucho mejores que antes. Qué alegre. Ustedes están en Valle de Ángeles y a partir del 5 de diciembre estarán acá. Y, por supuesto, si usted quiere venirse en este momento, puede hacerlo y poder venir a comprar estos bellos bolsos. Vamos a ver, ¿este bolso en cuánto lo puede adquirir una persona? Este tiene un precio de 3,200 lempiras. Es una cartera piropintada a mano. Todo es producto de cuero. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando también con otros emprendedores. Vean ustedes qué hermosísimas pinturas. Sobre este proyecto. Uno, uno, uno. Florencia Padilla. Florencia Padilla. Florencia, bueno, estamos aquí justamente porque tenemos estas bellas pinturas dedicadas a paredes blancas. Así es. Cuénteme, ¿usted las realiza? ¿Usted las pinta? Así es, hechas en casa, ¿verdad? Que es nuestro tema, hechas en casa. Son pinturas con un enfoque moderno. Tratamos de enfatizar ese enfoque moderno, algo bonito, algo presentable que podamos llevarnos a casa y sobre todo a precios bastante accesibles para cualquier espacio de casa. Vamos a ver, ¿esta pintura, por ejemplo, a qué precio lo puedo adquirir? Esa pintura es un tríptico, es una obra en tres piezas y esa la puede adquirir a 1,400 lempiras. Precios accesibles. Precios bastante amigables, muy atractivos. Así, ¿le ha ayudado a usted a estar aquí en el pasar del sábado? Por supuesto que sí, esto nos ha abierto las puertas a una audiencia a nivel nacional, de hecho. Clientes que vienen y que los llevan para el extranjero. Es correcto, es correcto. Pero ya varias de las obras ya han sido exportadas a otros países y donde enaltecer el arte hondureño y a precios muy accesibles es fantástico. Y es una excelente oportunidad. Bueno, qué historias de éxito. Estamos emocionados realmente de poder estar aquí en el pasar del sábado y poder compartir con ustedes todas estas experiencias de hondureños, emprendedores, que creen en el país porque todo lo hecho en casa vale oro. Así que nos vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el bazar del sábado en el Boulevard Juan Pablo II, un espacio donde hoy se levantaron muy temprano los emprendedores para dar a conocer sus productos, pero decirles que este viernes ya ellos estarán en este lugar hasta las... ¿A qué hora sería, Mario? Estarían ya este viernes en el bazar del sábado porque ya mañana sábado están en el horario normal. En el horario normal. Bueno, hoy todo el día va a estar abierto hasta las 5 de la tarde, pero la idea es que a partir del fin de semana en el horario normal como lo hemos realizado, pero a partir del 5 de diciembre hasta el 25, vamos a estar en un horario de 5 a 10 de la noche los días de semana y los fines de semana pues todo el día hasta el 25 de diciembre. Pero a la par de eso también tenemos nuestra propia vía navideña, también para que los capitalinos puedan venir a departir también en lo que se les va a ofrecer y podamos compartir en esta Navidad. Yo quiero aprovechar para dos cosas. Uno, que si hay más empresas interesadas en apoyar a la fundación y apoyar a todos los emprendedores y a impulsar y a motivar e incentivar el consumo de los productos encho y en casa, que se puedan unir a la fundación. Y es importante poder reconocer el papel que ha jugado Televicentro, Ulises y Emisoras Unidas en la promoción de este bazar. Hay que reconocer la iniciativa de la Cámara de Comercio de Cortés y a través también de su presidente, que ha sido un impulsor, que es don Jorge Fara, que no nos puede acompañar en este momento, así como todos los socios que formamos parte de la fundación. Menotti Maradiaga, presidente de Fede Cámaras. Algunos emprendedores tierra adentro se preguntarán, bueno, pero ¿cómo entro si mi producto es tan modesto, si mis ideas de repente, por aquello de que algunos subestiman sus productos, ¿cómo entro? Esto por el lado de los emprendedores, pero también algún empresario de donde están diseminadas el pasar del sábado en todo el país o en estas 12 ciudades dice, bueno, ¿de qué forma yo puedo contribuir a comprar el producto o incluso apoyar esta iniciativa? ¿Cómo pueden entrar los dos factores, el que ya emprendió, el que ya tiene una empresa consolidada y el emprendedor que tiene apenas el intento? Mire, están abiertos el proyecto que nosotros como Federación de Cámaras lo que hacemos es buscar la proyección en una economía, en un ecosistema cameral. Le hemos abierto las puertas a todo el emprendedor, a todo aquel que cultiva, al que produce, al que tiene productos que vienen a marcar la diferencia en el interior del país. Mire, todo el acercamiento a las 12 cámaras que se han abierto, nosotros, gracias al apoyo que nos ha dado Televisentro y Emisoras Unidas, cada vez que se va a abrir un bazar del sábado en el interior del país, siempre tenemos los anuncios en las redes y tanto en las promociones en la televisión. Así que yo, el asistir es acercarse a las cámaras de comercio para poder abrir. Voy a hacer repetitivas las palabras de Domario, en donde invitamos a todo el mediano y grande empresario. Aquí van a encontrar canastas navideñas de 250 lempiras hasta 1.500 lempiras para dar como regalos a todos esos proveedores y clientes que normalmente se dan. Las instituciones del Estado también, Menotti, compran canastas en cantidades y a veces a precios... Onerosos. 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 Y nosotros en estos proyectos, como el bazar del sábado, lo que venimos a hacer es abrirles las puertas. El bazar del sábado ha venido a romper esquemas y ha venido a abrirles las puertas a toda la población en general que quiere tener su propia empresa y crecer con ella. Bueno, si ustedes notan y no habíamos hecho la aclaración, si hubo una modificación aquí en el set, se dieron cuenta que ya Pedro Barquero se ha movido a otro lugar porque fue a iniciativa de él que nos sugirió que quería compartir, estar más de cerca con los emprendedores, lo mismo que Ernesto Pumpo, que también está en otro extremo. Pedro Barquero está con Jennifer Girón para acercarse, no solo a los emprendedores, sino a los productos que están ofreciendo en este bazar del sábado de Tegucigalpa, que está ubicado aquí en el Boulevard Juan Pablo II, pues muy cerca del área comercial de este lugar, donde pues antes estaba la vía navideña. Hoy, el bazar del sábado, ha creado su propia vía navideña porque cambian los horarios en esta temporada navideña y obviamente pues con lugares accesibles y un amplio parqueo. Así es que la invitación está más que abierta para que usted pueda venir. Así que Jennifer Girón con Pedro Barquero, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, está en la parte baja aquí ya compartiendo con los emprendedores. Jennifer, adelante. Gracias, Ulises. Y aquí me encuentro con Pedro Barquero y todos los emprendedores también. Y me dicen que tienen algo para mí, bueno, para Renato, pero yo se lo voy a recibir, yo se lo voy a cuidar, licenciado, usted no se preocupe. Así es, Jennifer, tenemos a Rafael que hace unos trabajos espectaculares en piedra y en este momento te va a hacer entrega de este hermoso trabajo en piedra que dice Frente a Frente para que lo puedan tener ahí en el set todos los días, que Renato lo ponga ahí a la par de donde se sienta para que todo el pueblo hondureño pueda ver los magníficos productos hechos a mano por hondureños. Así es, entonces lo vamos a colocar en el set. Me dice Rafael que se tardó cuatro días en hacer este tallado. Vamos a ver si nos puedes comentar un poquito más. Sí, este tallado va hecho a mano todo. Es de piedra caliza y de piedra decantera. Esta piedra la conseguimos en lo que es en el Zamorano y esta otra en lo que es el Piligüín. Esto va elaborado directamente a mano, todo, todo a mano. Bueno, entonces aquí él también está exponiendo sus productos para que ustedes los vayan a ver, pero gracias entonces y vamos a continuar con los emprendedores. Aquí continuamos, Jennifer, ahora viendo estos zapatos, estos botines, son productos muy bonitos, productos hondureños. ¿Cuál es su nombre? Víctor Galindo. Don Víctor, ¿cuál es el precio promedio que tienen estos calzados? El precio promedio es de 750 a 850 lempiras. Muchas gracias. Como pueden ver, los precios son bien accesibles, la calidad es fenomenal y es importante que aprendamos nosotros a valorar lo nuestro, veamos la calidad de los productos, los buenos precios y continuamos por allá también con otros empresarios del calzado. Así es, y si usted no quiere burritos, sino que más bien quiere sandalias u otro tipo de zapato, aquí me encuentro con estos emprendedores que tienen y que también pintan a mano todo lo que ustedes ven acá. Hola, buenos días. Somos una empresa familiar 100% hondureña, todo a mano, como pueden ver, lindos estilos, lindos colores, para variar, ¿verdad? Y aquí estamos en el bazar del sábado. Así es, ellos van a estar todo diciembre acá en el bazar navideño para que ustedes vengan aquí a Carmen Heck, exclusividad al caminar, dice, ese es su eslogan, así que ustedes pueden vestir de ellos también. Pero vamos a ver, Pedro, ¿qué más podemos encontrar? Así es, Jennifer, aquí seguimos viendo más productos hondureños. Aquí estamos con Yulisa, que nos presenta esta bisutería. Aquí tenemos aritos, tenemos pulseras, tenemos todo tipo de bisutería para poder comprar en esta época navideña para las damas y también para poder hacer regalos. ¿Qué precio más o menos tienen en promedio estos productos, Yulisa? Buen día. Bueno, hay variedad de precios, desde 80 lempiras en adelante. Excelente, muchas gracias. Jennifer, continuamos contigo viendo esas camisas. Aquí, y es que realmente yo ya le eché el ojo a un vestido, Pedro, está hermoso todo lo que produce esta hondureña y nos va a decir más o menos cuánto cuesta en promedio lo que usted produce acá. Ok, si estamos hablando de tu vestido exclusivo, ese te cuesta 1.500 lempiras. Tenemos otros también, el amarillo que estamos observando, ese te cuesta 1.200. Y bueno, los precios son variables de corte al modelo y la tela que se aplica en la prenda. Ok, ¿y qué significado para usted el bazar del sábado, esta experiencia? La mejor experiencia de mi vida. Sinceramente, desde cuando entré aquí al bazar del sábado, siento que salí de lo conforme que estaba en mi taller, muy invisible, me costaba hacer contactos. Ahora acá ha sido, como dice, la plataforma mejor, o sea, ha sido la mejor experiencia de mi vida. En mi vida de negocio. Así es, qué bien, y qué bien que la está yendo también en el bazar del sábado. Pero aquí tenemos variedad de productos. Vamos a ver, Pedro, vamos a ver lo que tenemos. Gracias, Jennifer, aquí continuamos y estamos viendo lo que son jabones, lo que son cremas, una presentación espectacular y también precios muy accesibles. Cuéntenos un poco de sus productos. En mis productos hay cremas, scrub, geles, todos, desde 30 lempiras en adelante tenemos productos aquí para que puedan encontrar y hacer sus regalitos de temporada, ¿verdad? Excelente, también animamos a las empresas para que los empresarios puedan venir al bazar del sábado a comprar estos productos y que estos productos sean los que vayan a regalar ellos a sus proveedores y a sus clientes para la época navideña. Jennifer, seguimos contigo. Así es, y si vienen familiares de ustedes del extranjero y quieren llevarse algo de Honduras representativo, tenemos estos productos que nos van a explicar más o menos de qué se trata, qué venden y dónde los podemos encontrar. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Rodríguez. Hoy estamos aquí en el bazar del sábado con lo que es el zapato lenca, sandalia lenca, tenis lenca. Tenemos también para bebé hasta para adulto. El día de hoy este es un negocio familiar el que tenemos aquí. Tenemos descuentos el día de hoy y mañana. Todo el producto empieza desde 150 lempiras en adelante. Son las ofertas que tenemos, que le estamos ofreciendo el día de hoy. Bueno, entonces 150 lempiras en adelante es la oferta que tiene esta hondureña aquí en su puesto en el bazar del sábado, pero si también usted quiere bisutería, señora que nos está viendo, tenemos aquí Pedro que nos va a contar. Jennifer, y seguimos aquí viendo esta bisutería espectacular. Estamos aquí con Doña Isabel. Cuéntenos un poco de los productos. Estos productos usted los hace a mano. Todos mis productos son hechos a mano, con el corazón y con mucho amor para todas las mujeres, hombres y niños que quieran lucir muy lindo. Excelente. Y para hacer pedidos también usted está disponible. Aquí los sábados usted va a estar. Va a estar también todo el bazar navideño. Las personas que quieran adquirir su producto pueden venir aquí y buscarla, ¿verdad? Claro, sí. Estamos a la orden y mi número de celular es 98730679 para hacer cualquier pedido que gusten, para hacer sus regalitos navideños y aquí los esperamos. Excelente. Muchas felicidades y les deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Jennifer, continuamos contigo y esos zapatos. Esta es la misma, ¿no? Esta es otra, ok. Hemos perdido, porque este es un espacio amplio, hemos perdido la señal. Y vean ustedes que es interesante el hecho de hacer este tipo de programas en ausencia de Renato Álvarez, porque, bueno, mirábamos en este momento, ya tenemos a Jennifer Girón. Miramos a Pedro Barquero, pues, con muchas habilidades en este campo del periodismo, así que seguimos con ellos para que nos cuenten más experiencias. Adelante, Jennifer. Estamos aquí con Jaime, como les mencionaba, que viene desde Zambrano todos los sábados a mostrar sus zapatos. Cuéntenos un poco más y el precio de más o menos, ¿cuándo andan? Sí, nosotros fabricamos zapatos artesanales hechos a mano, de puro cuero y tenemos también de materiales sintéticos. Y nosotros somos de una fundación, la Fundación Freedom Press, que tenemos un hogar de niños, una escuela, un colegio bilingüe, tenemos la fábrica del calzado. Y el 100% de las utilidades de la venta del producto es para la educación de nuestros niños. Ah, bueno, muy bien. Miren esta historia. Entonces, si ustedes quieren apoyar a estos niños a esta fundación, vénganse al Bazar del Sábado, que van a estar todos los días a partir del 5 de diciembre. Y vamos a continuar viendo más productos acá, ¿no es cierto? Sí, estamos aquí apoyando el Bazar del Sábado, apoyando a estos emprendedores y estamos viendo la calidad de los productos hechos en casa, hechos por manos hondureñas y los precios también que son bien accesibles. Vengamos a hacer nuestras compras navideñas acá al Bazar del Sábado en las 12 diferentes ciudades a lo largo y ancho de nuestra querida Honduras. Bueno, Pedro, entonces con esa información nos vamos a la pausa porque vamos a volver con más emprendedores, así que siga con nosotros. Bueno, estoy en buena compañía Ernesto, que es director del Bazar del Sábado y con Tatiana de Enzambles. Vamos a platicar con Tatiana para que nos cuente su historia. Ya, mire. Las habilidades que no había antes aprovechado. El... perdón. Continúe, continúe. Hemos, a través de la Vipresa, hemos podido establecer contacto con productores de artesanías de Valle de Ángeles, perdón, de Sabana Grande, que trabajan para un exportador y estamos, como se dice, participando en lo que es la cadena de valor en el área de comercialización. Ellos nos proporcionan al natural las figuras y nosotros entonces le damos ya el valor agregado a través de la pintura y además de decoración. Mire, Tatiana, aquí Ernesto puede venir, escoger este tipo de artesanía, ¿verdad? Que son de mano, de Sabana Grande, pero que usted le da ese toque, ese color y todo. No, realmente que sí. Ahora que estoy en el puesto correcto, aquí con todos mis emprendedores, ya nos bajaron de allá del escenario. Estoy contento porque siempre vengo a interactuar con ellos y estamos contentos de ver estos productos excepcionales, extraordinarios. Vámonos para allá, Ernesto. Y vamos en el recorrido porque el tiempo es... No, apremia y fíjese que la verdad es que hay tantos productores, 220 me decía usted. 220 productores. Aquí tenemos a Camila, que Camila empezó con el bazar del sábado desde el primer día que comenzamos aquí en Tegucigalpa. Ella hace los slime. Sí, aquí estamos en el bazar ofreciendo slime y muchos juguetitos también para los niños. Qué bueno, y qué bueno, Camila, que siempre esté en el bazar y que nos acompañe y que su empresa siempre crezca aquí en el bazar. Mire que es interesante esta empresa. Bueno, a mí me encanta el slime porque mi hijo, yo tengo un niño de 5 años y le fascina, bueno, y también los adolescentes. Pero me llama mucho la atención de ellos porque tú empezaste con este proyecto buscando la receta, ¿verdad? Por internet hasta que tu mamá te dijo, bueno, yo te apoyo, vámonos al bazar del sábado y pongamos el negocio y aquí lo tienen. Pero también le ayudó a usted como inspiración. Así es, me inspiró para seguir. Estamos pues con puntalito catracho que ya nos vamos a ver, esperamos más allá adelante con los derivados del maíz delicioso. Pero mi inspiración fue mía, que desde los 9 años está con este proyecto de flower y esperamos seguir y lo esperamos en el bazar navideño. Aquí esperamos a todos para que vengan a comprar todos los productos maravillosos que van a encontrar aquí en el bazar. A partir, Ernesto, del 5 de diciembre, de lunes a viernes, de 4. De 4 de la tarde a 10 de la noche, sábado y domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche y vea usted que usted puede encontrar aquí desde gastronomía, cuadros, pintura, ropa, vean aquí todo esto. Lo espectacular, Cristina, de este año es que vamos a tener nuestra propia vía navideña para que toda la familia pueda venirse a tomar fotos con Santa, pueda venir a tomarse fotos con los arbolitos, con las casas, con todo, con el pesebre, con todo. Vamos a tener una linda vía navideña para todo el público que nos visite aquí en el bazar. Mira esta emprendedora que ya está con este color. A mí me encanta el rojo y me encanta su gorrito también. ¿Cuál es su nombre? Ana Medina. Ana, cuénteme de su proyecto de emprendimiento. Pues mire que aquí estamos en el bazar del sábado. Les esperamos a todos. Vamos a tener una preciosa... Venga para acá, venga para acá. Vamos a tener una preciosa vía navideña para todos, hecha con mucho amor, con nuestra fundación, Don Ernesto, que es el que nos apoya, y los patrocinadores, y nosotros mismos, esperándolos con mucho amor. Vamos a atender con todo el amor del mundo y tenemos variedad de nacimientos, adornos para Navidad, todo hecho en casa, todo hecho a mano. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conociendo, bueno, una muy buena amiga mía, que es una emprendedora. ¿Cómo estás? Mucho de saludarte. ¿Cómo te ha ayudado el bazar del sábado con tus productos, que son esta visitoría que tú la realizas? Pues mi joyería artesanal minimalista ha sido para mí una oportunidad muy linda de que la gente pueda conocer nuestro producto y el giro, el sentimiento que tienen nuestras joyas, porque son joyas con sentimientos. No son solamente porque se pueden usar, porque combinan con la ropa, sino que cada pieza que hacemos, la hacemos con mucho cariño y con mucho amor, inspirándonos en la mujer de hoy, que son nuestras clientes. Bueno, aquí está la invitación para que ustedes vengan y compren los accesorios, realmente que esto nos embellece a las mujeres y nos encanta. Muchísimas gracias. Qué gusto verte, Ernesto. ¿Qué le parece? Excelente, y tenemos dos puntos importantes. Todo el día de hoy vamos a estar abiertos, el bazar va a estar abierto hasta las 7 de la noche, hoy viernes, ya que el programa estuvo hoy, entonces vamos a aprovechar para que los emprendedores puedan vender el día de hoy y lógicamente mañana estaremos abiertos también de 10 de la mañana a 7 de la noche. Importante, de nuevo, los horarios del bazar navideño del 5 de diciembre al 25 de diciembre, 10 de la mañana, de sábado a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la tarde, y de lunes a viernes de 4 de la tarde a 10 de la noche. Bueno, tenemos aquí las plantitas que nos encantan, a mi madre le fascinan las plantas, me las voy a tener que traer al bazar del sábado para que venga a comprarle a precios especiales. También tenemos aquí las coronas navideñas que uno pues las bien, ya están preparadas solo para colocarlas en la puerta y decorar su pared, y también los accesorios que realmente nosotros las hondureñas somos un poco vanidosas y nos encanta esto de la bisutería. Hola, su empresa, mi diseño, ¿cuál es su nombre? Merli Gutiérrez. Cuénteme, cuénteme cómo le ha ayudado a usted el bazar del sábado, ¿cuánto tiempo tiene de estar acá? Tengo un año. ¿Un año desde que inició? Desde que inició, un poquito más, pero agradecida por esta oportunidad que nos da el bazar del sábado de poder exponer nuestro producto. Qué alegre, qué bonito, y esto es lo que nosotros queremos, y por eso Televisentro, emisoras unidas, también dijo presente a esta iniciativa de poder apoyar a estos emprendedores, parte de los fundadores prácticamente también del bazar del sábado, Ernesto. Claro que sí, Cristina, tenemos a nuestro angelito del bazar del sábado, que es la licenciada Ana María Vida de Cafati, ella siempre apoyando el bazar. Y bueno, tenemos también aquí otro gran colega, ¿cómo estás? Me encanta realmente que ustedes, los hondureños, emprendedores, puedan realizar estas iniciativas y puedan hacer cumplir sus sueños. Así es, muchísimas gracias, Cristina, gracias por estar aquí con nosotros en el bazar del sábado, y sí, en efecto, aquí el bazar, pues, estamos muy contentos de poder brindarles todos nuestros productos hechos desde el corazón, con nuestras propias manos, para que se lleven un producto de calidad. Aquí el bazar del sábado, Tegucigalpa, tanto como San Pedro Sula también, y ahora en Choluteca, le tenemos una cantidad de productos variables, y en esta oportunidad el rey de las semillas está aquí con una variedad bastante fuerte. Cristina, ¿tú qué comes después de entrenar? Nuestras semillas, es importante. Exacto, muchas veces nos comemos una ensalada, o nos comemos un licuadito, y qué rico es echarle unos cuantos gramos de frutos secos, de semillas, de semillas frescas, de muy buena calidad. Así es que, aquí están, les invitamos para que ustedes vengan, aquí al bazar del sábado, Tegucigalpa, estamos abiertos a partir del 5 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, hasta las 10 de la noche. Muchísimas gracias, Rey, realmente muchos éxitos, y por supuesto, Televisentro, siempre creyendo en el emprendedor, junto a Emisoras Unidas, y bueno, a quien no le gustan los tostitos, a usted le encantan. Me fascinan, estos son los mejores de Honduras. Taquitos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Yadira, y hacemos los productos derivados del maíz, el ronpopo. El ronpopo para esta época navideña, ¿verdad? Va a ser a partir de hoy, usted puede venirse al bazar del sábado, y adquirir esto riquísimo, estos taquitos con sabor a queso. También tenemos el ronpopo, la invitación a los hondureños. Me invito a todos a venir al bazar del sábado, aquí estamos con el ronpopo, con diferente grado alcohólico, para los gustos de toda la gente. Tenemos ronpopo con leche de soya, y también ronpopo light, para todos los gustos. Bueno, ya lo sabe usted, véngase aquí, los precios desde 160 lempiras, y por supuesto que tenemos aquí estas galletas, Ernesto. Bueno, a nosotras las mamás nos encanta decorar esto con nuestros hijos, yo lo hago también. Sí, realmente que sí, ahí le dejo a mi esposa esto, porque yo estoy un poquito a dieta el día de hoy. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Un matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, matrimonio, mi nombre es Marisa. Jaque. Jaque, sí. Es francés. Es francés, se la robó él, ella, se lo robó usted. ¿Perdón? ¿Quién? I stole, I stole, I stole you. Ah, sí, te m'as volvido. Cuénteme de su proyecto. Bueno, mire, nosotros aquí tenemos, todo lo que usted ve acá es natural, productos naturales hechos en casa, todo, ¿verdad? No usamos ninguna preservante en nuestro producto y tenemos tamaños disponibles para personas como el señor que dice que está a dieta, ¿verdad? Y el que le gusta el pastel de manzana, entonces se lleva un pastelito pequeño, no tiene la tentación, ¿verdad? De un pastel grande que hay que comérselo y lo puede compartir con otra persona. También nosotros tenemos nuestras propias recetas, ¿verdad? Entonces hay productos aquí que nadie más los tiene más que nosotros, que los producimos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros ofrecemos al público y también ahora para Navidad galletitas decoradas, ¿verdad? Y con buen sabor todo. Muchísimas gracias, felicidades, felicidades. Vamos a seguir entonces, enamórate de nuestro sabor, Ernesto. Aquí, mire, los ceviches peruanos, ¿verdad? Realmente que son muy ricos, yo personalmente los he probado y los recomiendo. Vamos a platicar entonces con esta emprendedora, esta emprendedora, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Jennifer Suárez y mi empresa se llama Peruviche. Peruviche, cuénteme cómo nació esta receta, cómo, bueno, Perú de hecho, yo estuve en Lima hace poco y es una de las gastronomías más inquisitas que hay, por supuesto, el ceviche. Sí, ellos tienen muy, muy buena gastronomía. Este, como usted podrá ver, mi producto estrella es el ceviche peruano. Para que se convierta en ceviche peruano hay un producto en particular que debe de usarse, que obviamente es importado, pero lo hemos conseguido y aquí estamos. Bueno, puede venir a degustar de este delicioso ceviche. Ya me dieron ganas, ya me dieron ganas, pero también, a ver. Quiero presentar aquí a Frutiqui. Realmente, Vanessa y Juan Carlos es una pareja extraordinaria. Se casaron aquí en el bazar. La licenciada Ana María de Cafati les ayudó a hacer la boda realmente. Y hoy, ellos empezaron en octubre del año pasado y el día de hoy tienen cuatro locales ya en Tegucigalpa. Así que, bueno, voy a dejar a Vanessa que nos cuente su historia de triunfo, porque sí, realmente es de admirar y seguir este ejemplo. Bueno, buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad? Súper agradecidos con el bazar del sábado. Quiero decirles que para nosotros el bazar del sábado es la mejor plataforma para el emprendedor hondureño. Yo así describo el bazar del sábado, la mejor plataforma para el emprendedor hondureño, ya que el bazar del sábado ofrece la oportunidad para todas aquellas personas que deseen emprender, ¿verdad?, en este país. El bazar del sábado se ha convertido para nosotros en ese trampolín, gracias también a los medios de comunicación, la iniciativa que tiene la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés de apoyarnos. Aquí en el bazar hay sueños, hay esperanza, hay esperanza y aquí estamos las personas que creemos en nuestro país. Nosotros no queremos irnos de nuestro país, queremos luchar acá, queremos una oportunidad. Hay muchas personas como nosotros deseábamos una oportunidad. Le decía la vez pasada a don Jorge Farak, un saludo, ¿verdad?, a la distancia. Solo necesitábamos una oportunidad y el día de hoy, pues, hoy ya podemos decir nosotros que yo me siento exitosa. Me siento exitosa porque uno se siente exitoso cuando ya las personas empiezan a conocer el trabajo que uno ha hecho. Entonces, cuando usted empieza a hacer las cosas bien, usted ya siente que es exitoso. Y esto es un helado artesanal 100% natural de la fruta. Así es, Frutiki es una empresa familiar, ¿verdad? Nuestros helados son helados artesanales, 100% fruta a base de agua, no le contienen saborizantes ni preservantes, ¿verdad? Tenemos nuestra página en Instagram como frutiki.hn, nos pueden seguir en Instagram y Facebook. Y también estamos en Próceres y en el edificio Midense Soto. Bueno, esta es realmente un ejemplo que aquí se inicia, pero también aquí nos podemos extender. Y sin duda alguna que estas historias de éxito nos motivan a todos aquellos hondureños emprendedores que quieren iniciar con ese sueño que realmente se hace realidad. Y es por eso que Televisentro, Emisoras Unidas y todos los fundadores de este gran proyecto siguen apoyando a nuestros emprendedores, Ernesto. Definitivamente, realmente nos sentimos orgullosos de ser parte de este proyecto, ¿verdad? Para ayudar a todos los emprendedores de Honduras. Bueno, hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos. Estamos aquí en el Bazar del Sábado. Estamos en mi parte favorita, el área de las comidas, Ernesto. No, realmente aquí tenemos que tener un poquito de control porque si no la dieta se me va y mi esposa me regaña. Y vea, Racedic de Maduritos. Maduritos, es correcto. Este es nuestro plátano burger. Nuestro concepto es sustituir pan o tortilla por plátano, o sea, por tostones. Puede ser también como choripán, un choriplátano le llamamos, el plátano steak vegetariano, que son hongos salteados con vegetales, igual con tostones. Y otra variedad de platos. Les esperamos a partir del 6 de diciembre aquí en el Bazar del Sábado, Maduritos. Y por supuesto, toda la astronomía del Bazar del Sábado. Gracias, gracias. Ya voy a venir a comerme eso. Pero también, esta área de las comidas, usted puede venir a comprar a EcoArt o a todos los empresarios, microempresarios, y venir y degustar de estos ricos platillos. Bueno, nosotros somos Sahara, nosotros estamos en la especialidad de comida árabe. Nosotros tenemos el marmaón, lo que es el cordero, la ensalada árabe que se le llama tabule. También contamos con el arroz y pollo egipcio. Arroz y pollo egipcio, comida árabe. Comida árabe. Bueno, aquí hay de todo. Vamos a probar también estas ricas pupusas, pupusería Meraz. Muy buenos días, bienvenidos al Bazar del Sábado. Les esperamos todos los sábados con mucho cariño y con los grandes platos que les ofrecemos aquí, como estas deliciosas pupusas, pupusas Meraz. Les servimos aquí en el Bazar del Sábado y en Valle de Ángeles. Les esperamos. Bueno, Ernesto, usted puede venir a comprar y por supuesto, venir con su familia y degustar de esta rica gastronomía árabe. Mire ese platillo de plátano con carne, el pollo árabe, el marmaón, la pupusa y aquí tenemos también a Fresh Dog. Tenemos el hot dog francés, un producto nuevo, novedoso. Es un estilo diferente de hacer hot dog. Aquí lo pueden ver. Le metemos una salsicha por la parte de arriba al hot dog y no lleva repollo, lleva queso mozzarella de pizza. Se lo derretimos, tenemos cuatro sabores. Tenemos hawaiano, chili dog, francés y americano. Bueno, son cuatro sabores muy deliciosos que lo tenemos aquí solamente en el Bazar del Sábado. Los esperamos para que lo vengan a probar. Bueno, son productos realmente innovadores, totalmente. Estoy sorprendida. Y esto, no, claro que lo voy a probar. Usted sabe que todos los viernes ya Renato nos delató, nosotros comemos estos ricos tamalitos, ¿verdad? Deliciosos. ¿Usted los hace? Solo yo. Solita, sin trabajadora, don Ernesto sabe. Sin nadie, sola. La felicito. Soy nacida aquí nada más, soy hija de alemanes y mírenme haciendo nacatamales. Qué lindo. Gracias por su ejemplo de emprendimiento. Vamos a invitar a todos estos hondureños a que se acerquen, que compren estos ricos tamalitos de Ingrid. Bueno, también tenemos, Ernesto, los pastelitos. Los pastelitos, muy ricos. Realmente todos los sábados que vengo a Tegucigalpa acá a visitar al Bazar, siempre me como mis pastelitos y los nacatamales de doña Ingrid me los llevo para San Pedro porque son espectaculares. Vamos a ver, cuénteme rapidito los pastelitos. Bueno, los pastelitos es un negocio familiar, nació ya hace varios años y hemos tenido una buena aceptación gracias al público, ya que le hemos logrado a la receta un toque gourmet. O sea, hemos estado de astronomía para que la gente pueda disfrutar algo delicioso, un relleno de carne repa, papá zanahoria, una ensalada bien rica, una escabecha agridulce, una salsita de puro tomate. Esto es producto 100% natural. Bueno, a probar los pastelitos. También tenemos aquí la yuca, que no falta nunca, la yuca con chicharrón, delicioso. Delicia de mi tierra. Así es, nosotros somos delicia de mi tierra. Tenemos sopas, tenemos yuca con chicharrón y variedad también de sopas. Bueno, vengan a probar la yuca con chicharrón, la sopita, pero también tenemos esta gran mujer emprendedora que nosotros, todos los hondureños, conocemos su trayectoria, que es Vilma. Vilma me fue a decir, Cristina, ¿a qué hora vas a llegar allá? Por supuesto, aquí estamos. Una delicia de alimentos que usted prepara. Muchísimas gracias. Estamos aquí presentes en el baser del sábado para atenderles con todas nuestras delicias. Tenemos sabrosas costillas horneadas de cerdo, carne, que es lo que nos caracteriza a nosotros, y pollo, todo lo que usted quiera. Así que acompáñenos aquí en el bazar del sábado, que vamos a tener vía navideña y podemos disfrutar con toda su familia de todos estos exquisitos platillos. Vilma, también es importante destacar que usted hace este servicio también a domicilio. Correcto. Ahora nuestra empresa se dedica a atender catering. El evento en su casa, nosotros llegamos y le preparamos sus alimentos. Bueno, gracias Vilma. Vamos también, Ernesto, a continuar. No nos podemos escapar. Tenemos que dar todo el recorrido de la comida. Vamos a ver, restaurante La Torre. Cuénteme estos deliciosos platillos, los chorizos, la carnita. Chorizo artesanal hecho de carne, siempre dentro de lo que es restaurante. La carne la hacemos con una salmuera especial que le da un sabor, un toque delicioso, plato de 150 y un plato de 90 lempiras también. Más lo que son carne endiablada también, que es exquisito, un ceviche de res rico. Totalmente. A mí me fascina la carne endiablada. Muchísimas gracias. Restaurante La Torre está aquí en el bazar del sábado y este pollito, que los hondureños no nos falten la mesa a la hora del almuerzo. Delicioso pollo. Nosotros estamos invitando a todo el público en general que en estas navidades no se queden sin comer su pollo. Su pollo rostizado, tiene nugget, tiene pollo y también estoy con las alitas. Así que tenemos precios accesibles para todo el público. Los esperamos. Bueno, usted no tiene que quedarse en casa. Véngase para acá, para el bazar del sábado, por supuesto, a degustar de esta rica gastronomía. Y ya vio usted estos platos innovadores y hondureños 100%. ¡Qué orgullo, Jennifer! Ernesto, yo realmente estoy emocionada. ¿Sabe por qué? Porque escudriñar cada una de estas historias y ver cómo han trascendido, gracias al apoyo de Televisentro, Emisoras Unidas, de ustedes como Cámara de Comercio. Sí, como la fundación. Como la fundación, que son 10 empresas que creyeron en este proyecto y aportaron. Y aquí estamos hoy. El sueño está cumplido. Así es. Y Jennifer, bueno, estás ahí con la horchata, el pozol. Sí, Cristina, es que yo la miré a usted pasando por las comidas, pero yo dije, la perfecta combinación con esos platillos es un refresco natural. Y ella nos va a contar qué es lo que ofrecen acá. Pues tenemos pozol, horchata, cóctel de fruta, limonada y naranja, entre otros. Y miren la presentación, delicioso se mira. Y es que realmente los emprendedores se esfuerzan por mostrar el mejor contenido, el mejor producto para que ustedes vengan a comprar. Y bueno, ya con toda esta experiencia que pudimos transmitirles a través de las pantallas de Televisentro, nos vamos ahora con Ulises Aguirre porque él nos va a dar un cierre muy especial esta mañana. Ernesto, Ernesto, antes de irnos con Ulises. No, antes de irnos queremos invitar a todo el público de Tegucigalpa que el día de hoy vamos a estar abiertos hasta las 7 de la noche y de nuevo invitarlos desde el 5 de diciembre hasta el 25 de diciembre que vengan a disfrutar de la vía navideña del bazar del sábado. Bueno, vamos Ulises con usted porque ya el tiempo es nuestro mayor enemigo. Bueno, gracias a Cristina, Ernesto, Jennifer porque este ha sido un programa fácil. Bueno, no tanto por las experiencias que hemos conocido, por las experiencias con las que hemos compartido en este bazar del sábado, por la colaboración que hemos encontrado. Hasta Pedro Barquero la hizo de periodista y que se mueve muy bien en ese campo. La verdad que ha sido un programa interesante por los emprendedores que han dado a conocer sus productos, pero que detrás de todo eso están los sueños. Aquí quiero cerrar con Pedro Barquero ya palabras finales de este programa, de esta experiencia que se replica en todo el país y que la proyección es para que siga adelante, para que se sumen más emprendedores y más colaboradores, Pedro, en este proyecto muy brevemente. Es correcto, no queda más que agradecer al pueblo hondureño por el inmenso apoyo que le dan a nuestros emprendedores del bazar del sábado a lo largo y ancho del país. Vamos a continuar creciendo este proyecto, vamos a ir a más ciudades todavía, vamos a ir al extranjero también a llevar a nuestros emprendedores para exportar nuestros productos y nuestros servicios. Y también agradecer a la licenciada Ana María Villada de Cafati por el enorme apoyo que nos da a través de Televicentro y Emesoras Unidas que gracias a ese músculo y gracias a ese poder de esos medios de comunicación hemos logrado hacer muy grande este proyecto y hemos podido ayudar a miles de hondureños. Y hemos visto a la licenciada Ana María Villada personalmente involucrada, interesada en apoyar, en promover e impulsar este proyecto de los emprendedores. Menotti Maradiaga, presidente de Fede Cámaras, también tenía un anuncio que si lo resumimos nos lo podemos dar a conocer de lo que viene, Menotti. En los últimos puntos, agradecer a don Jorge Fara y a su junta directiva el apoyo, se pretenden abrir 12 bazares del sábado el próximo año a nivel nacional el cual van a ser 24 bazares del sábado y la noticia es que a partir de enero se va a contar ya con cerrajeros en los bazares del sábado para todas esas familias y personas que necesiten hacer copia llaves, técnicos en electricidad que puedan venir a arreglar secadoras de pelo, pero partes pequeñas que forman parte del hogar y van a ver ya a través de Química Magdel que va a patrocinar personas que van a jóvenes empresarios que van a venir a dar el servicio de lavado y limpieza de automóviles. Bueno, Mario Bustillo de la fundación del bazarte el sábado. De forma resumida, Mario... Un agradecimiento en nombre de la fundación, de todos sus socios, por la oportunidad que nos han brindado el día de hoy y promover el emprendimiento en Honduras, promover la oportunidad a todos los hondureños, invitar a todos los capitalinos y a los que nos visitan y a las demás personas que están en los otros bazares del sábado de que vengan y consuman lo hecho en casa, para que en esta Navidad podamos promover y mejorar la calidad de vida de todos estos hondureños consumiendo lo hecho en casa, consumiendo lo nuestro. Muchas gracias, Ulises, y a Televicentro por la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por los aportes que nos han dado, pero gracias a todos los que esta mañana han estado compartiendo sus productos, sus experiencias, se han levantado temprano en este bazarte el sábado en Tegucigalpa, en el Boulevard Juan Pablo II. Créanme que se quedan cortos los minutos que tiene uno de estos programas para dar a conocer todas las personas que emprenden, personas de la tercera edad, niños, jóvenes, proyectos personales, familiares. Solo creo que la mejor forma de cerrar este espacio es abriendo las puertas y ventanas para girar la invitación a los capitalinos, en el caso de Tegucigalpa, y a donde están, en las 12 ciudades, 11 ciudades restantes en todo el país, para que puedan visitar y apoyar a los emprendedores de estos proyectos. A todos, gracias, buenos días, y los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, el IDRA. Bueno, pues yo les cuento que ahora yo soy la nueva chica de las Harley Davidson y aquí me encuentro con mis compañeros ahora que van a contarnos de un evento que tienen el próximo 1 de diciembre. Cuéntenos de qué se trata, qué van a tener ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, este domingo tenemos el Revolución Fest, es un evento donde hay 10 bandas, imagínate, 10 bandas entre ellas, estará Luz Nahual, Diablos Negros, estará Guayo Cedeño, entre otras. Y todo esto es a beneficio del hogar Niños y Niñas Jesús de Rezaret, los boletos ya están a la venta, son 400 lempiras y 1.000 lempiras, y están en promoción el día de hoy, también los pueden adquirir a 360 lempiras. Van a haber muchas motos de alto cilindraje de todas las marcas, no se lo pueden perder. Este domingo son 10 bandas que vamos a tener y muchísimas motos que vienen, mucha gente de Salvador, de Nicaragua y de muchos lugares de Centroamérica. Bueno, y es que ellos siempre nos traen un espectáculo, así que la última invitación para que ustedes vayan este 1 de diciembre y vayan a escuchar a estas bandas que nos acaban de comentar. Bueno, va a ser un concierto único, 10 bandas desde las 4 de la tarde, un evento benéfico para el hogar de Niños de Comayagua. A todos a disfrutar, a comenzar diciembre con buena música, buen ambiente y qué más colaborando. Bueno, y con ese anuncio entonces queda la invitación porque ya nos vamos a una pausa comercial. Siga con nosotros en la recta final del Frente a Frente. Siga con nosotros en la recta final del Frente a Frente.